En la unidad de la clínica Magdalena permanece Ronald Alexis Escobar de 18 años de edad, Juan Guillermo Hernández Ruiz de 21 años y una joven de 17 años heridos anoche en hechos violentos registrados en el barrio La Esperanza. Ante estos casos, al consultar a la autoridad afirmó que efectivamente podría tratarse de disputa por territorio en ventas de estupefacientes. Estamos en ese proceso investigativo, pero todo apunta a que se puede tratar del enfrentamiento de dos bandas por el control territorial en este sitio, por el tráfico y distribución de estupefacientes en ese sector. Las investigaciones están apuntando a eso, pero de todas maneras continuamos con ellas y esperamos realmente poder lograr resultados. Son varias las personas que han resultado heridas en hechos violentos al nororiente de la ciudad, situación que mantiene alarmada la comunidad y ante lo que la policía responde. Bueno, desarrollamos un sinnúmero de actividades de manera preventiva, de manera disuasiva, pero entenderán que realmente la ciudad también es grande, entenderán que realmente el llamado, y repito una vez más, que hacemos es a la comunidad para que por favor nos suministren información. Sabemos que los delincuentes se encuentran también por este sector y es importante contar con ese apoyo inmediato, con ese apoyo oportuno de nuestra comunidad para poder garantizar la seguridad en todo el municipio. Afirma Arias que la ciudadanía a través de la información puede contribuir para agilizar las investigaciones en este tipo de casos.